Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Y de que cambié, que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes, y yo sé que cambié Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo, tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te bailó Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas A la que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto describió, y ahora que me ve estancando reggaetón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena pero más mala, ahora me está llamando a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala, yo soy peligrosa, nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku, no llores asume, que ya no estás tú Es mi corazón, lo rompiste y me dolió, y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku, no llores asume, que ya no estás tú Es mi corazón, lo rompiste y me dolió, y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? A la que estoy buena, paso y dice Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena, paso y dice Oh, nena, oh, nena Yo la hice, oh, nena, oh Tini, 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 a mi creer Yeah, feliz de otro día Oh, nena, oh, nena Yo voy montada Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, ¿me recuerdas? No te gustaba, no te gustaba, ¿me recuerdas? Oh, nena, oh, nena No te gustaba, ¿me recuerdas?